Bueno, pues a ver qué tanto, cuando uno empieza a hablar, muchas veces habla la máscara que se pone uno, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto de la máscara o qué tanto de uno se quiere exponer, ¿no? Porque eso es bastante interesante y al menos uno se expone siempre. Bueno, al menos yo... Te gusta exponerte. Hay una conversación, bueno, una entrevista que le está haciendo Elena Poniatos, que me parece que a María Félix, que al final, o a la tigresa Irma Serrano, que al final de la entrevista acaba poniendo Elena. ¿Quién le quita las 100 máscaras al actor, no? Así es, digo, yo no sé si realmente tenga esa cuestión de exhibicionista, pero la fama la tengo. La fama la tengo porque... ¿Por qué? La fama la tengo porque en un momento, fue muchísimo más público, ¿no? Estaba yo siempre con Ramón Chádez molestándole y diciéndole, un performance, vamos a hacer un performance con la orquesta, vamos a hacer un performance. No, no, no. Y el día en que fue director de la Casa del Cerro, pues dice Gustavo, es el momento de hacer tu performance. Más, la Camerata tiene un concierto gratuito aquí en la Casa del Cerro y bueno, pues una del guión, del concierto, pues era todo performático. Y aparezco desnudo arriba de la Casa del Cerro, pues bueno, más exhibición no pudo haber. Digo, ya había hecho performance donde hay mostrar el cuerpo, ¿no? Pero en esa ocasión, pues las miles de gentes que había en el cerro, porque estaba súpito lleno totalmente el cerro, la casa, las sillas que se ponen ahí. Son emblemáticos los conciertos en la Casa del Cerro. Sí, preciosos. Y de ahí, pues me creó una fama, ¿no? Nada más, ah, va a aparecer Gustavo, no, se va a encuerar, se va a encuerar. Bueno, digo, no es, el performance no es el motivo de mi trabajo, ¿no? ¿Cuál es el motivo de tu trabajo? ¿O cuáles son los motivos? Porque me imagino que hay muchos. No, pues hay muchísimos, hay muchísimos, pero yo creo que lo fundamental de mi trabajo en esta cuestión de propuesta tiene que ver con el entorno. Yo creo que una cuestión fundamental es uno y el contexto en el que vive. Entonces ese es mi motivo, ¿no? Y todo pues está ligado completamente a eso. De hecho, mi trabajo inicia prácticamente mostrándome, mostrándome a mí mismo que, pues en el lugar de mi, de mi origen, de mi vida, pues tiene un valor, tiene un valor. Y digo, no, pues siempre que hablo de dónde soy dicen, ah, no, pues ahí matan ahí en tierra, ¿no? Porque soy de un barrio muy popular de Gómez Palacio. Ok. Y siempre desde, pues desde que estuve, que tuve que trasladarme del barrio en la secundaria, no, pues todo el mundo así veía, ¿no? Es como esa cuestión de respeto territorial, ¿no? A tu barrio, ¿qué se llama? Al barrio Francisco Zarco, que le llamamos Trincheras. Ok, claro, claro. En Gómez Palacio. ¿Por qué Trincheras? Trincheras es bastante bonito, Trincheras de hecho, pues es algo que la gente que tenemos, que nacimos ahí, pues no perdemos el mote, ¿no? Trincheras es porque el Cerro de la Pila fue la trinchera de Francisco Villa, ahí se resguardaban las topas de Francisco Villa y hacer todas las cuestiones estratégicas para las tomas que tuvo aquí en la ciudad de Torreón y Gómez Palacio. De hecho, el libro de John Reed sobre la revolución termina en Gómez Palacio, narrando Gómez Palacio y la llegada de las tropas para combatir acá en Torreón con las tropas federales. Entonces, es una cuestión bastante emotiva que a los que nacimos ahí en el, a la falda del cerro o arriba del cerro, pues es un orgullo, ¿no? Es decir, somos de Trincheras, de la trinchera Francisco Villa. ¿Cómo fue tu niñez? No, pues mi niñez yo creo que fue súper. Muchas veces dicen que uno, pues es bastante pobre porque a veces ni zapatos tiene, yo, yo, yo hay una pieza en un momento que, que tengo zapatos, yo en algún momento fui descalzo a la escuela, pero eso no fue motivo como de sentirme pobre o de ser infeliz, ¿no? Y yo creo que fue una cosa, pues, bastante aleccionadora, ¿no? De recorrer el cerro, de subirse a comer las frutitas de las cactáceas, este, jugar ahí entre las liebres que todavía existen en el cerro, ¿no? Encontrarse de repente algunos casquillos de la revolución que eran así como que las proezas de, de, de los niños en el barrio y, y bueno, una de las cosas fundamentales que mi padre siempre nos sacaba a caminar y nos llevaba al parque, al parque Morelos, al parque Victoria, eran recorridos cotidianos, pero sábados o domingos nos traía a la Alameda o al bosque caminando desde, desde la falda del cerro de Francisco Villa, de allá del cerro de la Pila, o nos llevaba a Raimundo o hasta los puentes Cuates, entonces, esa cuestión de caminarlas en nuestro lugar, pues, creo que fue, pues, el legado más importante que he tenido y que de algún modo se ve representado en mi trabajo, ¿no? porque yo pienso que mi trabajo tiene que ver con una cuestión bastante localista, ¿no? bastante, bastante de mi entorno, entonces, pues, eso, eso me genera ahí, ¿no? pues, toda una visión de peatón, de peatón. hay, hay un, hay un, hay un librito que Carlos Castañón hizo sobre el torreón, en algún momento, cuando yo me di cuenta que estaban ahí, que lo iban a derrumbar, llevo a mis alumnos de la Universidad de ahí de la Salle, nada más me los cruzo, me cruzo la, el cerro, caminando el río, y les digo, venga, vamos a dibujar, ¿pero dónde me nos lleva? que no sé qué, aquí, aquí, le digo a la coordinadora de arquitectura, me voy a llevar a los alumnos a dibujar aquí al lado del río, voy dado, sí, digo, no, sí, pero ¿por qué vamos a dibujar eso? pues, digo, porque lo van a tirar, le digo, pero, y empiezo a hacer toda una narración acerca de esto, ¿no? me topo a Carlos ahí y, y empezamos a hacer una manifestación, escribe, hace un librito sobre esto y me pide una nota y digo, bueno, pues, yo conocí el torreón de los setentas de peatón, cuando mi padre nos traía caminando a torreón, nació el torreón, la plaza, yo caminando por la calle. Y por el desarrollo urbano y todo, hemos, bueno, que desarrollo urbano se puede entrecomillar, ¿no?, pero hemos dejado de caminar las ciudades, ¿no? Dejamos, se ha vuelto, se ha vuelto una ciudad no transitable peatonalmente, es bastante, bastante triste porque, por ejemplo, tenemos, digo, entiendo, entiendo que hubo situaciones y momentos bastante complejos, ¿no?, pero tenemos grandes colonias que se vuelven como ciudades medievales, ¿no?, todas amuralladas que uno no puede transitar, me ha sucedido, uno como peatón, que llega a un lugar y entonces tengo que caminar como dos kilómetros, darle la vuelta al fraccionamiento para poder ir a mi punto de reunión, porque del otro lado no, hay una barrera, del otro lado también, y entonces tengo que hacer como ese circuito, ¿no? Y luego a veces en colonias donde no pasan taxis, ¿verdad?, porque todo el mundo tiene auto. Y entonces, no me preocupa caminar, me preocupa llegar tarde a las reuniones. A las reuniones. Entonces, sí, digo, si tengo que verme con alguien y esto, y digo, ah, no, 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 no hice. Un día digo, ah, no, me voy caminando, voy a tal lugar que al cabo, ya, calculé, digo, más o menos, hay una como una distancia y hago como hora y media, no, me voy dos horas antes y me voy caminando, ahí voy caminando. No, pues, me iba conduciendo por otros caminos y hubo un momento en que de plano, pues, ni pude llegar, no tuve que regresar, porque ya llevaba tres horas y estos vericuetos de los fraccionamientos, pues, no me permitieron llegar. Entonces, sí, fue, disculparme después, ¿verdad? Pero no quise tampoco propiciar de que me anduéran buscando alguien en auto, pero sí, es lastimosa la ciudad que no se puede recorrer peatonalmente, porque realmente nos estamos cerrando a la propia ciudad, nos estamos cerrando, estamos viviendo una ciudad que niega su entorno, niega sus ciudadanos, niega su paisaje. ¿Y a qué horas te vas, este, vas creciendo y vas viendo a partir de que eres peatón de que tu padre te va, este, te va pidiendo que lo acompañes o te obliga a que lo acompañaras en estos periplos callejeros? No, pues, nos llevaba, dices, estos son, estos son desastrosos, tengo que cansarlos, no, pues, tengo cinco hermanos, somos cinco, pues, más bien, somos cinco, entonces, no, hay que cansarlos. Mi madre, mi madre trabajó de sirvienta prácticamente toda la vida hasta que en algún momento uno de los patrones le dijo, pues, ¿por qué no haces un curso de enfermería? Y hizo un curso de enfermería y de repente la gente en el barrio y en otros lugares le llevaba a, le pedía que les inyectara y a veces también hacemos caminatas porque los ranchitos cercanos, y digo, de trincheras, Chapala era un ranchito con tres, cuatro casas y luego estaba San Ignacio y entonces a veces nos íbamos caminando ahí por las veredas de los canales de riego ahí íbamos y inyectábamos y yo decía, no, yo voy a hacer, yo voy a estudiar medicina porque digo, no, ¿cómo? O sea, nos tocaban situaciones bastante complejas y uno de algún modo, si de algún modo uno era pobre para un grupo, no, ver los pobres del otro lado era una cuestión, uno de niño, que le impactaba. Entonces dije, voy a estudiar, voy a estudiar para ser doctor, pero claro que en un momento que fui creciendo, no hombre, no va a ser la sangre, casi me desmase, no, entonces dije, no hombre, pensaba, no, pero dije, ¿qué va a ser doctor? doctor y esto. Pero siempre desde niño fue una cuestión fascinante la televisión. Ok. Yo recuerdo El Hombre a la Luna, o sea, El Hombre a la Luna fue una cuestión impactante, todo el mundo buscó una televisión para ver el alunizaje, entonces yo recuerdo que pues estaba, no sé si, yo ni recuerdo a qué hora fue, lo que sí es que tenía, que me despiertan, me despiertan, y no, pues estábamos ahí en algún lugar viendo el alunizaje, entonces eso fue un impacto impresionante para mí, ¿no? Ya después, posteriormente, que tuvimos acceso a la televisión o que tuvimos una televisión, este, hubo un canal que fue Canal 13, que fue del gobierno, que hubo una televisión cultural que era abierta a todo, y de repente encontrarme con cuestiones de conciertos, de ballets y de cosas, me mandaban a mundos pues totalmente ajenos y me llevaban a recrear cosas, ¿no? Entonces eso, siempre me fascinaba mis hermanos o estos cuando veían que ganaba la televisión y prendía eso, estaban enojados, ¿verdad? No, espérense, 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 no, es que ya queremos ver otras cosas y no, pero eso me llevó a descubrir cuando empecé la preparatoria que había una casa de la cultura y que se podían estudiar cosas de arte, entonces dije, ah, canijo, yo en la secundaria había tenido pues un acercamiento a grupos de, según esto, la poesía, pero realmente tenía ahí pues un maestro que fue orador que era Salomón Atille que daba oratoria, ¿no? y poesía, según esto, entonces pues estábamos ahí, pero realmente nos ponían a declamar, eso no era poesía, ¿verdad? Entonces, este, pues ahí, ahí tuve como mi primer acercamiento a cuestiones artísticas y en la preparatoria organizamos nosotros, pues aquí no hay ningún grupo de poesía ni de oratoria, en la 18 de marzo en ese momento estaba como nulo esos aspectos y organizamos un concurso de declamación y ahí vamos a parar a la Casa de la Cultura buscando porque alguien del grupo que nos reunimos organizando esto dice, pues está la Casa de la Cultura y ahí nos puede asesorar alguien para que vaya de jurado que no sé qué, ahí vamos, no, se me abrió el mundo, desde ese momento no dejé de ir cada día a una clase de teatro porque el maestro de teatro fue el al que nos al que nos condujo Tina Gamboa en ese momento a a que vayan con el maestro de teatro porque el maestro de teatro puede ser el jurado entonces ahí vamos llegamos al salón de clases estaba Salvador Samaniego iniciando clases y se está iniciando clase pero se lo pueden interrumpir llegamos y nos introduce en la mecánica de la clase no no nos dice no, 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 espérense hacemos toda la clase todos ahí los que llegamos con él tres gentes y ya en al final de discutir la clase dice pues están invitados ustedes pueden venir si quieren venir las clases son ah bueno todos los días a las siete de la tarde ah perfecto Gustavo si nos permites tenemos que ir a un corte pero regresando vamos a ver cómo empieza esa fascinante trayectoria al mundo de las artes y de la cultura no se vayan ya regresamos no se ve no se ve no se ve Gracias por estar con nosotros y de veras que honor que nos acompañe el maestro Gustavo Montes, Gustavo nos estabas platicando de tu primera incursión al mundo de la cultura bueno ya al mundo de la cultura no pero ya la cultura en forma Sí, pues fue fascinante ese encuentro con el teatro después vino la danza yo veía que pasaban y pasaban y un día que llegó muy temprano y toco la puerta de la clase de ballet y le digo a la maestra oiga, ¿podré yo tomar la clase? me queda viendo y me dice ¿has estudiado? no dice bueno pero aquí se requiere ropa distintas mallas, zapatillas y entonces pues bueno pues si quieres pero tienes que empezar con las niñas y ah bueno pues déjeme veo y luego llego y toco en otra ocasión y digo bueno mayas si traigo y tengo esto pero zapatillas no tengo ah dice no pues bueno descalzo puedes hacerla entonces ya pase al mes me regaló unas zapatillas oye ¿cómo cayó eso en casa? perdóname que te interrumpa ¿cómo cayó en tu casa eso de que te metieras a estudiar ballet? no pues todo fue complicadito en un momento porque pues estaba raro ¿no? que que se va no pues estoy estudiando no pues ahorita ya y ahí voy y luego empecé después con danza y luego danza contemporánea y pues pero no yo iba a la casa de la cultura si no era el canon normal no 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 y menos de una situación social completamente pues donde no hay un acercamiento a las cuestiones artísticas por supuesto entonces no pero bueno no pues bueno va a su clase de teatro ah si pues me voy a mi clase de teatro de llegar a las 7 de la mañana de la tarde a la casa de la cultura este empecé a ir a las 4 de la tarde de 4 a 9 o a 10 de la noche entonces la preparatoria era preparatoria comer irme a la casa de la cultura regresar hacer tareas 10 o 11 de la noche y luego otra vez y así me sucedió hasta la universidad entonces este pues si fue un poco complejo pero de repente ahí los hermanos era un poco lo más complicado ¿no? y y afortunadamente pues mi madre dice ay pues haga lo que quiera además todos tienen que hacer algo entonces hacer las cosas una visión que tenía mi madre yo creo que de este momento en que la muy de avanzada ¿eh? pues muy de que tenía que ver yo creo fue que pues uno de los patrón le dijo pues vete a estudiar ¿no te gustaría estudiar algo? dice mira pues yo creo que habría una escuela de enfermería y eso puede un tanto también a ellos como de servicio de la casa ¿no? si pues tenemos quien quien nos inyecte quien nos ponga cosas ¿no? de algún modo entonces pues tenía la visión de que todos teníamos que estudiar algo entonces pues gracias a eso pues yo pude estudiar lo que me dio mi gana ¿no? y sobre todo pues el mayor siempre fue un poquito más complejo porque pues siempre a los mayores les causa más complejidad la vida porque pues tienen que desde más chicos apoyar un poco la cuestión económica de la casa ¿no? entonces si si hubo un poquito de conflicto ahí ¿no? en esa situación no quiere decir que nosotros en cierto momento no hiciéramos algunas labores que dieran también parte de la economía pero la realidad que uno como en esta cuestión artística era como que ah pues el el niño que no hace nada ¿verdad? que le dedica mucho tiempo a estudiar cosas que pues que que no van a aportar nada ¿no? de cierta manera porque pues eran muchas horas entonces las vacaciones y esto pues también me las pasaba estudiando me las pasaba estudiando teatro, danza y y ahí viste ahí viste ahí viste que era ahora sí que un trabajo y una profesión de niño grande porque el sacrificio personal digo son muchísimas las ganancias interiores y y hacia afuera no se llega pero el sacrificio es enorme ¿verdad? la disciplina que la disciplina que conlleva dedicarse al mundo de las artes no es cualquier cosa sí no pues si es si es una disciplina digo no no yo veo por ejemplo los músicos súper clavados ¿no? pero por ejemplo en la danza pues también tiene que ver con el cuerpo digo en el teatro también el cuerpo es el instrumento pero en la danza el cuerpo se deforma con con la danza entonces hay que trabajar el cuerpo y y es una situación de entrenamiento diario ¿no? hoy que prácticamente no entreno digo siempre digo que soy bien gordo ¿no? sí que tengo que bajar 10 kilos ¿cuáles 10 kilos? tengo que bajar 10 kilos no se los vemos aquí al maestro estoy 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 en el lo que pasa es que cuando bailaba y tenía entrenamiento 3, 4 horas diarias sí pues pesaba 10 kilos menos ¿no? claro y no es que digo pues no se notan pero se notan en otras cosas porque hay una cuestión de la masa muscular que va condensando los kilos y pues ya sucede que esos otros kilos pues no no estaban ahí y uno lo siente el cuerpo lo siente ¿no? pero pues no realmente visualmente no casi tengo ropa desde ese momento casi creo porque otra de las cosas que tengo de las mañas es reutilizar toda la ropa ¿no? por ejemplo como esta ¿no? que que se rompió y tiene que ver también con la cuestión de la de la situación social ¿no? siempre nos remendaban las cosas y me ha quedado esa situación ¿no? entonces le pongo le puse las flores está rota ya el cuello lo tengo que darle la vuelta ahora se llama ecología y hay muchas gentes que tienen todo esto en otro tiempo se llamaba necesidad pero era una necesidad más o menos colectiva yo entiendo o sea la gente que tenía tenía también pero no tenía no era tan vasudienta como era así ahora es una cosa totalmente distinta ¿no? las grandes cosas que hizo la ciudad también hubo con la gente que tenía pero que daba hoy mucha gente que tiene no aporta no tiene esa aportación social que anteriormente la gente tenía eso eso tendríamos que reflexionar todos los ciudadanos de esta región la región se hizo con mucho esfuerzo pero también con una visión de atender al otro y de dar colectiva el crecimiento colectivo oye y la creación cuando empieza bueno es que creas a partir de las artes creas pero tu camino como creador es paralelo a incursionar en este mundo si digo ese año cumplí el 18 de marzo de hecho 35 años de mi primera exposición felicidades y esto surge pues prácticamente cuando termino arquitectura decido estudiar arquitectura al final porque arquitectura porque era lo más digamos lo más cercano a la cuestión artística de hecho bueno no lo más cercano después entendí que era la primera arte la primera arte en la historia de la humanidad como arte y no porque haya estudiado arquitectura no sino pues hay toda esta cuestión en el 480 italiano donde el pensamiento del humanismo desarrollado en el 380 da pues lo que se llama el renacimiento el renacer del hombre ¿no? y es ahí donde la arquitectura es la primera arte que se registra y que se reconoce como arte y gira en torno el humanista del 480 pues era pintor escultor arquitecto escritor filósofo el hombre universal el hombre universal eso lo entendí en la en la escuela y pues fascinado fascinado porque entendía el mundo de una manera completamente distinta ya no era nada más esta cuestión de obsesiva de entrenar el cuerpo de pensar yo que en algún momento quería ser bailarín en un momento quería ser actor y digo pues estoy en el punto neurálgico del arte ¿no? donde se va generando la cuestión de las ideas del pensamiento bastante complejo y yo les digo a mis alumnos de arquitectura pues bueno yo de repente le entra a uno lo del profesor y le digo oiga pues échale ganita ¿no? ahí porque dice no pero digo bueno yo no le veo que tenga ganas y si no tiene ganas no tiene interés y si no tiene interés pues ¿qué está haciendo aquí? no vaya a otra cosa porque pues el interés va generando la pasión y la pasión se desborda completamente y no está pensando si voy a sacar 5 si voy a sacar 4 si voy a sacar 10 eso es irrelevante cuando uno tiene la emoción el deseo la calificación no existe porque existe la pasión de desarrollar lo que uno quiere hacer y eso le va a dar la calificación y por supuesto nunca va a reprobar ¿qué has buscado? ¿qué buscas generar en tus alumnos? en todas las ahora sí que todas las generaciones que has visto pasar ¿qué buscas generar en ellos? ¿y cuáles son las diferencias de una década a otra en cuanto a los alumnos? ¿cómo los ves? ¿cuál es tu diagnóstico? bueno pues ahora se me hace bastante más complejo pero yo yo casi generalmente cuando inicio una clase les comento les digo que que yo tengo que dar esa materia yo doy esa materia y tengo muchos años dándola sobre todo geometría que tengo y dibujo y dibujo natural tengo 35 años voy a cumplir 36 años ya dando esa materia y les digo les digo que yo no sé nada yo no sé nada yo tengo tantos años dando esto reconozco muchas cosas y reconozco que no sé nada y usted sabe menos que yo pero aquí en arquitectura o en diseño o en estas cuestiones que tiene realmente las cosas suceden preguntándose mutuamente si no nos preguntamos no llegamos a nada y la cuestión de la educación en esta situación dentro de este campo universal de algún modo que nos lleva a la cuestión creativa pues es preguntarse y preguntar creo que yo lo que trato de generar es que se cuestionen y que planteen cosas y que pregunten porque creo que nadie tenemos la respuesta la respuesta la tenemos nosotros mismos y entonces eso trato de inculcar a mis alumnos trato de llevarlos a ese momento esencial que tiene la cuestión creativa de buscar en algo preguntas para proponer cosas y yo creo que es la cuestión fundamental para la cuestión creativa entonces yo creo que la arquitectura es arte que puedo debatirlo con mis compañeros universitarios ahí los los académicos los doctores porque pues ahora en las universidades en esta cuestión hay muchos doctores investigadores y esto cuando aquí inicie yo también como maestro y todo pues apenas éramos licenciados yo en algún momento cuando están ahí es que la cuestión curricular ya no acepta que tienen que tener una maestría pues ahora los maestros en la universidad tienen que tener maestría o doctorado para dar clases yo de repente me veo y en algún momento comento al compañero de al lado le digo no pues yo yo creo que ya voy a ya me van a quitar de la lista verdad y alguien oye dice ay que van a quitar a Gustavo de la lista porque nada más tiene arquitectura dice no Gustavo Gustavo tiene una trayectoria exacto entonces eso 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 dije ah bueno si me me gusta mucho dar clase lo hago con mucho gusto pero siempre me pregunto si realmente estoy enseñando algo yo creo que si muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la trayectoria no la experiencia de vida y tu obra como ha ido evolucionando háblame de la evolución de tu obra a lo largo del tiempo bueno si quieren vamos a un corte dice nuestro querido Roberto Ríos que vamos a un corte pero regresando estamos platicando con el maestro Gustavo Montes de tu obra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no se llama así, pero realmente fue justificando mi existencia, por supuesto, porque yo termino arquitectura y pues empiezo a buscar trabajo. Nunca había trabajado en cuestiones artísticas, digo, de arquitectura, por supuesto, digo, funciones ahí, bailando, actuando, ir a limpiar, porque pues era el caminito que también teníamos con mi madre, ¿no? Otro hacer trabajitos de los jardines y cositas así, ¿no? Bueno, trabajar de arquitectura no había hecho nada y empecé a buscar trabajo, pero entonces como esto, pues una de las cosas maravillosas que se está perdiendo completamente en la escuela es dibujar y pintar. Nosotros no teníamos herramientas que teníamos ahora, teníamos clases de trabajos realmente hechos a mano, como técnicas de presentación, como dibujo, hasta sexto y séptimo semestre. Entonces, más de la mitad de la carrera era estar trabajando, pintando, dibujando y entonces yo empecé, saqué un papel y me puse con mis herramientas de acuarelas de la escuela a dibujar mi entorno. Dije, pero pues sí, mi entorno es bien bonito. Entonces empecé a dibujar esquinas, casas del barrio y eso, pues cada vez me alumbraba, me descubría cosas más que no había visto con mis ojos cotidianos, sino pues con los ojos de estar escudriñando en cada manchita, en cada línea, lo que estaba reproduciendo. Y en un momento, yo estoy ahí en Casa de la Cultura, por supuesto, en ese momento me habían pedido que posara para la clase de dibujo, ya tenía dos años o tres posando para la clase de dibujo. Marcela López daba una clase de dibujo de figura humana, en algún momento necesitó a alguien porque nada más tenía modelo mujer y dijeron, bueno, que necesitamos un hombre. Y un compañero de teatro decía, pues Gustavo hace danza y pues está con la cuestión de la actuación. Y yo digo, no, pero como yo así, como sin ropa, ahí, no, 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 pero es entrenamiento, es entrenamiento, es cierto, es entrenamiento corporal, teatro, danza, ¿no? Entonces, pues me fui y en una de esas, dice la maestra, alguien pregunta, Gustavo, ¿qué hace? Ah, Gustavo, es arquitecto. ¿Cómo que es arquitecto? Es aquí posando para nosotros. Dice, no, en mi casa lo hubieran corrido, que no sé cuánto empiezan. No, pero pues este es un trabajo también, posar es un trabajo. No, no, pero a ver, ¿qué haces? Y dijo, le dije, pinto. Y le dije, ¿qué estaba haciendo, no? Y dice, ¿cuándo expones? Ah, el 18 de marzo. Estábamos en marzo, 18, faltaban días. Y yo sabía que en Casa de la Cultura, 18 de marzo, hacían una exposición importante, siempre. Y dije, pues yo quiero exponer en eso. Entonces, voy con Tina Gamboa y me ve y dice, ay, voltea y en eso, pues iba entrando a la oficina Marcela López. Yo no la sentí y dice, ¿cómo ve este muchachito que quieres exponer? Así como que, ¿cómo? Y dice, Marcela, pues si tiene trabajo que lo demuestre, que lo traiga y pues lo exponemos, ¿no? Digo, la sala principal ya estaba ocupada, por supuesto, pues digo, faltaban días para eso. Me ponen en la cuestión como vestíbulo del Museo de Arte Moderno, ponen mi exposición, porque pues llevo todos los trabajos y dicen, ah, pues si se puede hacer una exposición y me exhiben, pero pues son los puros papeles. Dice Marcela, pues no, pues no, mire, les compro vidrios y nada más los pone con vidrios en esto. Y no pasa nada, los museos ya saben, los museógrafos ya saben acomodar los papeles con puro vidrio. El día de la inauguración vendo todo mi trabajo. ¡Guau! Y pues abrió un precedente en la laguna de una exposición con venta y ahí prácticamente, pues inició mi trabajo como dentro de las artes visuales. Y ahí estabas justificando, ¿no? De alguna manera. De alguna manera estaba justificando mi realidad, porque lo que yo estaba exhibiendo ahí era el barrio, era el barrio en el que vivía, ¿no? Y de algún modo se dio, no de la manera que pensaba, decía, bueno, pues yo con esto quiero demostrar a todos, pues que el barrio es bien bonito, ¿no? Que no es así de esa manera. Pues se demostró y se demostró de cierta manera, porque hubo gente que se interesó en tener esas pinturas, ¿no? Claro que corrí con fortuna, yo creo que he sido muy afortunado, porque en ese momento, en 1988, estaba la Renault y había muchos franceses. Los franceses fueron a la exposición, bueno, no los franceses de la Renault, pero muchos de ellos fueron, les encantó y me compraron mis trabajos. Entonces, eso fue una nota sensacionalista para el momento, ¿no? Porque decía, Gustavo vendió todas sus pinturas y se van a Francia, ¿no? Pues sí, pues sí se fueron a Francia, pero pues somos como malinchistas, ¿no? Tenemos que decir que alguien vende afuera o algo y esto, ¿no? Para que genere interés local, ¿no? Sí, entonces eso fue lo que generó como esto y pues ya mi camino a las cuestiones de artes visuales. Entonces, yo pinté y son cosas completamente realistas, ¿no? Cosas que de repente tuvimos bastantes cuestionamientos bastante interesantes, ¿no? Fernando Martínez, que fue director de Casa de la Cultura de Torreón, que estudió cine y ciertos amigos ahí, en algún momento, sí, es que la crítica social de Gustavo Montes, que no sé cuánto, en reuniones. Y hubo a veces enfrentamientos acerca de esos, cuando yo digo, no, es que no es una crítica social. Mi trabajo no es una crítica social. No, pero ¿cómo entonces las casas con cubiertas con cartón? Pero ¿por qué buscaban encasillarte en eso? Porque seguramente veían bosquejos del barrio, ¿no? Y a lo mejor por eso lo interpretaban como una crítica social, cuando no necesariamente lo era. No, no lo era. Le dije, no, yo lo que estoy es demostrando y mostrándome, demostrando mi barrio. O sea, mi trabajo no tiene nada de crítica social, es demostrar una realidad, nada más. No es criticar socialmente. Otra de las cosas que tuve posteriormente en otra situación es, bueno, pues he tenido muchas. He tenido muchas porque, pues me ha llevado desde una realidad hasta, hasta después enfrentarme a una cuestión abstracta, bueno, figurativa. Porque en algún momento me querían hacer como un contrato con una galería, ¿no? Decía, bueno, pues nosotros vamos a representar aquí y que no sé cuánto, entonces, del contrato es como tener tantas pinturas, nosotros vamos a promocionar, buscar esto, pero vas a quitar grafitis de las viviendas, cables de luz, los postes de esto. Pues dije, no, pero ¿cómo? ¿Cómo, cómo que para venderme hay condiciones? Dije, no, yo voy a hacer cosas bien feas, hice unos monos bien feos. Dice, si José Luis Cuevas hace monos feos y hay mucha gente que hace monos feos, ¿por qué yo no hago monos feos? Yo voy a hacer monos feos y cosas que no les guste a la gente. Y empecé a hacer cosas diferentes y pues la gente veía cosas, ¿no? Y de repente dicen, pero, y luego, pero hace cosas feas y la gente le sigue comprando a este, ¿no? Y luego después de eso pasé a una cuestión abstracta completamente. Y, y luego eso abstracto se convirtió en matérico, pero se convirtió también en otra realidad. Mi trabajo tiene que ver la materia, pero puede ser de cierto, en cierto momento puede haber algo de realidad, o puede ser completamente abstracto, pero una de las cuestiones fundamentales en mi trabajo tiene que ver la cuestión de la materia, en, en, en el desarrollo de, del trabajo. Entonces, yo pienso, yo pienso, un día en un curso con Felipe Erenberg, pues tuve que justificar un poco las cosas y, y hablábamos de estas realidades. Pero esas realidades se convirtieron, se convirtieron en cuestiones matéricas que buscan prácticamente reflexionar sobre nuestra realidad. Y nuestra realidad, pues nos corresponde a todos, no nada más a la mía, aunque me veo reflejado completamente en esa materia. Fíjate que solemos hacer, Gustavo, un, un cuestionario, reproducir el cuestionario Proust, que el cuestionario Proust, Marcel Proust, lo respondió la, la sobrina de alguno de los presidentes de Francia, se lo dio, que es un cuestionario de la personalidad, con algunas preguntas rápidas, y implica respuestas rápidas, y se popularizó a lo largo de los años, y tú sabes qué grandes, este, creadores, pensadores, lo han, lo han respondido, porque no fue Marcel Proust per se quien lo, quien lo, quien lo, este, quien lo inventó, sino quien lo respondió con mayor ingenio, y de ahí se, se conoce como cuestionario Proust, y nos encantaría invitarte a todos nuestros invitados, aquí nuestros amigos que nos acompañan, los invitamos a, justamente, a responderlo, no sé si te animas. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? La serenidad. La serenidad. ¿Qué cualidad aprecias más en tus amigos? La amistad. La amistad. ¿Cuál es tu principal defecto? Soy bastante sangrón. Sí, no, no queremos, eres un extraordinario conversador, por ejemplo. ¿Cuál es tu ocupación favorita, sobre todo, dentro de todas las cosas que haces, no? Hablando de la universalidad del hombre. No, pues yo creo que contemplar. Contemplar. Ahí tu mayor aprendizaje, no, del entorno, contemplas y eso lo llevas a tu obra. Y también, me imagino que a la, a la praxis con tus alumnos, no. Sí, por supuesto, yo creo que una de las cosas que más disfruto hacer es contemplar. Otra de las cosas que disfruto mucho es comer, cocinar y comer. ¿Qué cocinas, eh? Hablando de los placeres mundanos. Pues cocino lo que sea. Lo que sea. Sí, lo que sea, yo creo que tengo una cuestión, digo, como éramos de cierto modo de cuestiones de economías escasas, en la casa se inventaba de lo que había, entonces eso me fascina. De repente, dice, no hay nada, dice, ah no, pero si hay, 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 y de ahí haces y se puede comer rico. Ah, claro, por supuesto. ¿Cuál es tu idea de la felicidad? No, pues mi idea de la felicidad es el momento constante. El momento constante. ¿Tu ocupación favorita, dentro de todas las que tienes? Caminar. Caminar. Sigue siendo un gran peatón, por ejemplo. Intento. Intentas. ¿Manejas? No. No. Caminas. Camino. Ese es un buen peatón. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Yo creo que no tengo. No tienes. Maravilloso. Si no fuera en la laguna y en México, ¿en qué lugar te gustaría vivir? Yo creo que regresaría siempre. Yo tengo algo, un día me separé de aquí cinco meses, seis meses. Al tercer mes de separarme de esto, regreso, regreso en avión, no había ahora pasaje, abrían las puertas, llega el aire caliente, empiezo a llorar. Sí, así pasa. ¿Cuál es la flor que más te gusta? No, pues todas. Pero algo que disfruto mucho es el cempasúchil. El cempasúchil es precioso. ¿Cuál es tu héroe o heroína de la vida real? Pues yo creo que a mi madre, porque nos dio de comer. Esta, ¿y cómo te gustaría morir? Dormido. Dormido. Esta pregunta no es del Proust, es de Lipton, que preguntaba en Diarto Estudio a sus entrevistados, que cuando llegues, si crees en otra dimensión y si crees en lo divino, cuando al término de tu vida llegues al cielo, toques la puerta y te abra Dios, o lo que sea que haya allá atrás. ¿Y qué es lo que te gustaría que te dijera o qué crees que te va a decir? Bienvenido. Bienvenido. Gustavo Montes, es un enorme honor el que nos hayas acompañado. No, al contrario. Gustavo Montes. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, gracias enormes a mi querido Roberto Ríos Arrobi en la producción, gracias a Paulino Castro. Los invitamos a quedarse con la programación habitual de Noticieros Grembo y nos escuchamos la próxima semana.